Hola, bienvenidos a este foro de liderazgo. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy va a estar muy interesante. Tenemos tres invitadas de superlujo que nos van a acompañar para cerrar este mes donde estamos festejando y celebrando y apoyando el Día Internacional de la Mujer. Tenemos tres líderes femeninas en diferentes sectores que nos van a acompañar con su experiencia a contestar preguntas muy específicas que son las que ustedes nos han mandado y que tenemos muy importante para platicar con ellas. Presentamos primeramente a Blania Correal. Blania es ingeniera industrial con más de 25 años de experiencia internacional en recursos humanos y estrategia laboral en diversas compañías multinacionales como Coca-Cola FEMSA, Danone y Nissan. Ha sido reconocida por dos años consecutivos como una de las 30 mejores directores de recursos humanos y también ha estado en el top 20 del ranking de las mujeres más poderosas de México de acuerdo con la revista Expansión. Muchas gracias, Blania, por acompañarnos el día de hoy. Mar, muchas gracias y la verdad súper contenta de estar aquí, además con un tema que me encanta y me apasiona. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Blania. Gracias, Blania. También les presento a Laura Delgado. Laura es una profesional en el área de capital humano con más de 25 años de experiencia en diversos sectores relacionados con salud, telecomunicaciones, hospitalidad y oil and gas. Actualmente se desempeña como gerente de transformación cultural en Cuáquer State de México. Bienvenida, Laura. Maru, muchas gracias. Al contrario, gracias por estar, por invitarnos. Y bueno, pues, como decía Blania, con un tema súper, súper interesante. Yo feliz de estar aquí. Gracias. Gracias. Y les presento también a María Esther Torres. María Esther es ejecutiva en recursos humanos con más de 15 años de experiencia en empresas de bienes de consumo. Desarrollando e implementando sistemas que respaldan el crecimiento a largo plazo, la eficiencia y el mejor ambiente de trabajo. Actualmente, María Esther se desempeña como directora de recursos humanos en funciones comerciales de Latinoamérica y transformación digital dentro de Kello Company México. Bienvenida, María Esther. Muchas gracias, Maru, por la introducción y a HR TV por la invitación. Muy honrada de estar como parte de este panel. Bueno, pues, muchas gracias a las tres. De verdad que son de estos temas que nos dan, no para una hora, para seminarios y para días y días de conversaciones profesionales y conversaciones no profesionales porque es un tema que como mujeres, la verdad es que nos apasiona y nos interesa mucho colaborar en estos cambios que queremos que se den en todos los ambientes profesionales. Pues, tengo varias preguntas que quiero hacerles. Me encantaría hacerles la pregunta y les voy dando la palabra para que cada una desde su trinchera nos pueda compartir su opinión. Pues, voy a empezar con la primera. En el 2021 ya hemos avanzado muchísimo, estarán de acuerdo conmigo en todo el avance del posicionamiento del rubro femenino dentro de la industria y de los ramos profesionales. Entonces, hemos avanzado mucho. Mi pregunta es, en el 2021, ¿qué retos están enfrentando las mujeres por ser mujeres dentro de estas posiciones de liderazgo? ¿Aún tenemos estos retos? ¿Qué pulso me pueden dar con esta nueva realidad? Si quieren, empezamos con Lania. Vale, vale, Maru. Pues, mira, lo primero que hace un tiempo leía, hace poquito, hace un par de semanas, un estudio de Grant Thornton, que como ustedes saben, pues es una autoridad en estos temas, que reflejaba una cifra que a mí me parece preocupante porque realmente como tema de género en las organizaciones hemos crecido en los últimos 15 años cerca de 10 puntos porcentuales. Es decir, hace 15 años solamente había participación femenina en los puestos de dirección de las empresas a nivel global, en el 19% de las empresas. Hoy estamos en el 29%, es decir, seguimos en menos de la tercera parte de las organizaciones en el mundo. Yo creo que sí, como bien lo comentas tú, mantenemos este tema. Yo creo que el tema cada día está más superado, cada día evolucionamos más, creo que cada día rompemos más paradigmas. Pero desde mi punto de vista sí siguen existiendo retos alrededor de la participación femenina en las empresas. Y yo, aquí esto sí es más como de mi cosecha o más de mi reflexión, creo que hay dos temas de fondo. Uno, creo yo que el mundo laboral ha estado de alguna manera diseñado para un esquema un poquito más masculino. Probablemente esa es un poco la explicación que yo a lo largo de estos años me he podido dar, cosa que no es una desventaja necesariamente para las mujeres. Porque yo pienso que nosotras llegamos con ciertas competencias, ciertas capacidades, ciertos comportamientos distintos, complementarios. Y creo que pudiéramos perfectamente encajar y complementar este diseño masculino del mundo empresarial. Pero creo que el segundo tema para mí tiene un poco más de fondo y tiene que ver con el rol de la mujer en la familia. Y es una cosa que va ahí bien. A mí particularmente me ha llamado mucho la atención. Yo veo una familia de mujeres, desde mi abuela, política, activa, movida, fuera de la casa, con dos hijos. Yo la verdad no sé cómo hizo para criar a todos mis tíos. Creo que eran más los tíos mayores creando a los menores. Luego una mamá también y muchas tías muy activas en el mundo laboral. Y creo que es un tema que va ahí bien. Y para ser muy concreto en mi respuesta, creo que ese rol de la mujer ha implicado de todas maneras ciertos paradigmas alrededor de quién es el responsable de la crianza de los hijos, quién tiene que hacerse cargo de la casa. Y creo que ese es el tipo de cosas que probablemente hoy en el 2021, como bien decías tú, sigue representando un desafío para las mujeres y para las empresas que quieren cada vez más integrar talento femenino. Entonces pensaría yo que esos son como los dos elementos que siguen existiendo en el contexto de las empresas. Interesante, Blania, porque lo que estás proponiendo es que el mayor reto para este desarrollo no viene como una nueva política, una nueva práctica que venga desde las empresas, sino desde la gestión en el hogar que permita la disponibilidad de las mujeres dentro de su ámbito profesional. Porque al final, como persona completa, necesitas involucrarte en tu casa, en tu vida, en tu familia y en el trabajo. Y estás hablando más de este esquema en casa, que a lo mejor es el que todavía tenemos algunos retos en el 2021. Creo que son los dos. Creo que son los dos. De acuerdo. Gracias. Laura, ¿qué opinas de este tema? Yo creo que uno de los principales retos, y no solamente las mujeres, pero lo dirijo a las mujeres que estamos enfrentando hoy, justamente es el tema de este balance. Balance de cargas, balance de actividades, cosas que nos vinieron a poner quizá un poco en jaque con la pandemia y que era un esquema que quizá no manejábamos y que tuvimos que irnos hacia ese esquema. Entonces, creo que hoy con este confinamiento, con las restricciones sanitarias, pues las mujeres con esta consecuencia de rol que tenemos en la vida profesional, pero también en la vida personal, pues puede ser un reto el tema de justamente la carga de actividades que hoy tienes, no solamente desde el trabajo, sino también con la casa y manejando un esquema que antes simple y sencillamente no manejabas, porque probablemente ibas a la oficina algunos días o todos los días y era distinto. Entonces, yo creo que también ese es un reto, ese es un reto interesante, el rol que ha tenido y que puede tener la mujer dentro de la parte familiar para balancear este tipo de cargas. Perfecto, Laura. Muchísimas gracias. María Esther, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué retos ves todavía en el 2021? Veo muchísimos retos, Maru, y no puedo coincidir más con lo que comentaron ya antes mis compañeras de panel. Y yo creo que lo veo desde tres aristas también. Me parece que hay un reto muy fuerte de contexto. No podemos ausentarnos de la realidad de nuestros países y en particular en México la realidad de las mujeres es sumamente complicada, social, culturalmente, hablando de seguridad, hablando de situaciones de educación, de salud, etc. Entonces, creo que esa es una de las cosas que nos impactan porque la realidad del trabajo está inmersa en la realidad social y no puede darse algo diferente en el sistema empresarial y en nuestras realidades profesionales si no impactamos ese contexto social. Segundo, yo creo que sí todavía tenemos que trabajar más en un tema de equidad del campo de juego, de la valoración de las competencias que hacen distintos y valiosos tanto a hombres como mujeres en una organización. Y el tercer punto que veo tiene mucho que ver con lo que comentaba Blania y es el construir la confianza de las mujeres desde el hogar, desde que somos niñas y que vemos en nuestra casa ciertos patrones o ciertas creencias que pueden impulsarnos o no para ver un abanico de oportunidades más amplio que nos lleve a buscar ser lo que queremos ser sin querer ser perfectas, que creo que también es un problema de la actualidad. Las mujeres nos estamos empoderando, estamos cada vez queriendo ir por más, pero sin soltar algunas otras cosas, ¿no? Queremos ir por más, por ser mejores más, más, por ser mejores profesionistas, por ser mejores personas en crecimiento y entonces, pues, a la hora de jugar en tantos campos, estamos complejizando también bastante nuestro rol. Claro, esa autoexigencia por buscar ser perfectas en cualquier lado. Encontré en Harvard Business Review, me parece que salió hace unos meses, a principios del año, que en las casas, incluso cuando los dos trabajaban jornadas completas, del 60 al 70% de las actividades del hogar y de los hijos, los tenía la mujer. Y no necesariamente, como decían, es una cuestión del hombre, que el hombre nos lo avienta. Nosotras también lo agarramos. No, no, tú no haces bien la comida, la hago yo. A tú no te queda tan bien la ropa, la hago yo. Y en esta búsqueda de ser perfectas, y como no les sale tan bien, ni siquiera los dejamos que perfeccionen sus técnicas de comida, la hago yo. Y entonces, cargamos con todas estas actividades juntas, que por supuesto, como dice María Esther, pues, este contexto social, pues, va a impactar en mi concentración, en mi agotamiento físico y mental para mi mayor desempeño profesional. Qué interesante. Sí, yo honestamente ya estoy dejando que me ayuden, aunque no sea perfecto. No pasa nada, ¿no? Ya también, en ese sentido, aprendí a relajarme un poco en ese sentido, porque si no, como tú dices, te echas tú misma ciertas cosas y en ese afán de ser perfecto, como decía Esther, lo complejizas muchísimo, y entonces al rato estás frustrada, ¿no? Porque esto no fue perfecto, pero eso tampoco, pero esto tampoco, ¿no? Entonces, es un poco el tema. Sí, sumale efecto pandemia. Exacto. Exacto, además. Pues, voy a ir sacando todos estos... Perdóname, Blania. Perdón. No, acá todas las mujeres queremos hablar, eso pasa, qué bueno, qué bueno. Yo te decía que este punto que toca María Esther, que me parece que es raro, ¿no? Y lo que dice Laura sobre el tema de autoconfianza, yo creo que también es un elemento muy importante justo en la autopromoción del talento, ¿no? Porque yo creo que la primera que tiene que creerse que es capaz, que puede hacerlo, pues somos nosotras mismas, sin necesidad de que sea perfecto. Y me encantó ese punto que tú comentabas, María Esther, de, pues, no tenemos que ponernos esa meta, porque, pues, nadie la puede tampoco cumplir, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprendemos primero nosotras como mujeres y cómo le enseñamos a nuestras hijas o a las personas con las que trabajamos en los equipos que dirigimos que realmente podemos apuntarle, podemos tener esa aspiración de lograr una posición, si es lo que tú quieres, o el balance vida-trabajo, si es lo que tú quieres? Entonces, yo creo que hay un tema cultural y hay un tema de mindset. Siento yo que ese es como el punto que me encanta que traigas a la mesa y que te ha sido totalmente. Pues todas las que nos están escuchando, vayan anotando estos consejos, porque me parece uno de los más importantes, que es soltar la aspiración de ser perfectas en cada ámbito de nuestra vida. Creo que ese es de los primeros consejos que están dando, que la verdad es que es para anotarlo y ponerlo en una cartulina gigante en nuestra habitación, para dar nuestro mayor esfuerzo sin una aspiración utópica de la perfección. Muy bien, pues, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, a ver, está muy interesante y quisiera su opinión así completamente transparente, no solo de la empresa en la que están actualmente, sino cómo ven con sus colegas en general. La pregunta es, ¿creen de verdad que hay una verdadera justicia en la selección de candidatos para puestos de liderazgo entre hombres y mujeres? Vamos a empezar ahora con Laura, si me permites, Lau. Sí, claro que sí. Gracias, Maru. Pues mira, como bien dices, más allá de la empresa en la que estés o justamente de lo que hagan o de lo que hagamos en la empresa por seguir avanzando, y lo decía Blandia al principio, o sea, con este estudio, yo creo que todavía falta. O sea, yo creo que se está avanzando mucho, pero yo creo que todavía falta. Yo creo que todavía hay esos paradigmas de si ponemos en algún puesto de liderazgo o en algún puesto de mayor jerarquía en la organización a un hombre o a una mujer, y si tenemos la oportunidad de decidir entre ambos por quién los inclinamos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí es cierto que cada vez hay más empresas que hacen este tipo de reclutamiento ciegos, en el cual lo que vale son las habilidades que tiene esa persona, no importando si es hombre o si es mujer, pero yo creo que siendo completamente honesta todavía falta. O sea, falta todavía por trabajar eso porque hoy se sigue dando en muchas, en muchos lugares, ¿no? Entonces, creo que 100% honesta todavía no es totalmente justo y todavía ocurre. Gracias. Gracias, Laura. Ok. María Esther, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Estás en mute? Mute es mi palabra del 2020 y 2021. Y no soy muy hábil, además quitándolo y poniéndolo, como pueden ver. Pero bueno, me lo disculpo porque ya dijimos que no hay que ser perfectas. La pregunta es excelente, Maru, y mi respuesta es no. Es no si tenemos que ver el contexto de las empresas amplio. Seguramente hay compañías que les llevan ventaja a otras que tienen prácticas de equidad, diversidad e inclusión mucho más avanzadas. Pero incluso desde el contexto de las empresas globales que sí cuentan con políticas, yo diría que todavía el campo no es igualitario o no es equitativo, más bien. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que todavía no hay suficientes mujeres como para que el ambiente de trabajo se torne con características que también propicien el desarrollo de las mujeres. Entonces, por ejemplo, tenemos ternas donde yo escucho continuamente que hay áreas en donde nuestros reclutadores no encuentran mujeres. Muchas veces es una realidad porque las mujeres son mucho menos proclives a estudiar carreras de este género del STEM, porque además las poquitas que sí lo estudian a veces se dedican a otras cosas. Entonces, desde ahí empieza la distinción cuando en un panel no tienes cantidad igual de mujeres y de hombres. Eso desde ahí a mí me parece que comienza un tema de que no existe igualdad de oportunidad. Y después, pues generalmente los tomadores de decisiones son hombres y buscan estilos de trabajo similares a los que tienen ellos. Me encantan los hombres que son capaces de valorar la diversidad y traerla a sus equipos para ganar con estas diferencias de pensamiento, de características, de competencias. Pero ciertamente todavía no son muchos porque también tenemos un sesgo mujeres y hombres a buscar relacionarnos con los que somos afines y traer a ese tipo de personalidades a nuestro trabajo. Entonces, creo que ahí hay un segundo, una segunda limitante a este tema de si estamos en igualdad de oportunidades para tomar esos roles. Y el último me parece este tema de desarrollo y de confianza del que hablaban en la pregunta anterior. O sea, yo creo que ahí sí las mujeres también tenemos que dar un paso adelante que todavía nos cuesta trabajo dar. Y entonces, a lo mejor, aunque las condiciones en una empresa pudieran ser de la mayor justicia y equidad, si tú no estás viendo también esa proactividad de tus mujeres para tomarlas, pues el proceso se echa para atrás porque simplemente no hay mujeres de dónde elegir. Abrimos procesos, y yo hablo de mi compañía, donde tristemente no se postula ninguna mujer. Y entonces tú dices, oye, tengo la política, tengo el proceso abierto, no lo estoy dejando a que 100% el jefe decida a quién quiere traer a su equipo, sino que un panel también diverso tome la decisión. Y a la hora de que nos enfrentamos a quiénes son los candidatos internos o externos, pues no hay mujeres. Entonces, mi respuesta corta sería no. Y desafortunadamente los motivos son muchos. Es un tema muy multifactorial, pero estoy segura que poco a poco lo vamos a ir avanzando. No, pero me parece muy interesante lo que estás comentando porque lo estás viendo desde dos lados. Uno es el interés desde las chicas en preparatoria que eligen sus carreras profesionales, que generalmente hay un prejuicio y un paradigma más a las conocimientos y habilidades femeninos. Comunicación, diseño gráfico, mercado, técnica, recursos humanos tiende a ser muy femenino también. Pero ingeniería industrial, ingeniería electromecánica, todas estas partes mucho más de fierros, ¿no? Se tienden a ver mucho más masculinizadas. Y desde cambiar el paradigma desde esta edad temprana de las mujeres, es decir, son conocimientos y hombres y mujeres pueden ser brillantes en esta rama y que se avienten a aprender, ¿no? Para que después puedan levantar la mano en la profesión. Pero otros son dentro del ambiente de trabajo que nos atrevamos, levantemos la mano y decir, sí puedo, sí puedo levantar la mano y decir que estoy lista. Eso ya implica un poco más como de seguridad, ¿no? Que yo lo que veo en la industria es que generalmente sí hay ciertos paradigmas en que estas áreas blandas, hay muchas mujeres que levantan la mano. Las áreas duras, incluso con mujeres, veo mucho más esto que mencionas de que tienen mucho más temor de levantar la mano, de acercarse porque, no, es que para un gerente planta van a elegir un hombre. A lo mejor yo levanto la mano para recursos humanos, ¿no? Y hay estos paradigmas todavía que pudieran no ayudar al panel. Ya otra cosa será quien toma la decisión, como tú lo mencionas. Muchas gracias, Tete. Sí, gracias, Mera. Bueno, pues yo te diría que hay dos experimentos, porque a mí también me encantaría, como dice Tete, poder decir que no, pero sí, yo creo que sigue existiendo un gran sesgo. Y hay dos experimentos que me parecen muy interesantes que lo confirman, ¿no? El primero tiene que ver con eso que comentaba Laura, del reclutamiento con currículum ciego. Y después de que se hace todo este proceso, en varias empresas en Estados Unidos, se identifica que crece la elección de mujeres en un 24%. O sea, de entrada yo te diría, sí hay definitivamente un sesgo en esa primera parte del reclutamiento. Y el segundo, que me pareció una cosa muy chistosa cuando lo leí, tiene que ver con el bias relacionado con la voz de la mujer, ¿no? Como muchas veces, cuando el mismo tema se plantea por un hombre y una mujer. Este es un estudio que hace una universidad, y ahorita no me acuerdo, estaba tratando de acordarme porque lo leí, y me reí mucho, pero al final me quedé con la preocupación porque decía ahí, hacen este estudio de esta universidad donde ponen a mujeres y a hombres a dar el mismo mensaje y le piden al público que califique la credibilidad del mensaje. Y recuerdo que era algo así como dos a uno, es decir, por cada persona que consideraba que el mensaje era creíble desde el punto de vista de la voz de la mujer, pues dos pensaban que eran creíbles desde el punto de vista del hombre. Entonces, realmente creo yo que existe, todavía, porque no soy psicóloga, entonces no sé exactamente cuál es la razón del comportamiento que está detrás de eso, pero yo creo que hay dos elementos ahí que adicionalmente a estos impactan en esta real justicia, como bien preguntabas tú, que podemos vivir o no en la elección de talento. El primero, que todavía lo sigo escuchando, y es increíble porque estamos en el siglo XXI, pero todavía lo sigo escuchando, se entiende de alguna forma que el reclutamiento de mujeres es más costoso, o más bien, que la mujer a nivel de costo laboral es más costosa que el hombre, ¿no? Y entonces hablamos de las licencias de maternidad, que cada día más las compañías, pues estamos ya implementando licencias de paternidad, pero alguien me decía el otro día, sí, Blania, pero no es lo mismo, la licencia de maternidad dura, no sé, como tres meses, ya no me acuerdo, ya hace tanto que todos mis hijos que no me acuerdo, y la de los papás, pues duran un par de semanas, o cosas por el estilo, pero yo decía, bueno, eso es un elemento, pero al final, ¿cómo mides también el aporte, la contribución de las mujeres en tu proceso? Y el segundo punto, que la verdad a mí me preocupó aún más que el del costo, porque el del costo me parece un poquito retrógrado, pero creo que es fácil de calcular aquí con un par de business case, puede uno pelear. El segundo punto es la presión social. Nosotros, en las empresas en las que yo he participado, hemos medido el famoso indicador de la boca del cocodrilo, donde vemos que las mujeres empiezan en la organización, en los niveles de trainee o practicantes, becarios, y llegan generalmente hasta la gerencia media, y ahí es cuando el cocodrilo abre la boca, porque entonces en directores y directoras se abre en dos líneas realmente separadas. Y me di a la tarea, en muchas de estas empresas, para entender qué es lo que pasa ahí. Y me encontré un factor común, no voy a decir que fue el factor de todos, creo que es un tema multifactorial, como ya lo comentaba Tete, pero hay un tema de presión social que viene además de la familia. Yo pensaba que eran los maridos, yo le echaba la culpa a los esposos, que decían, no, es que tú te tienes que pagar de los niños. Me encontré, cuando hacíamos talleres con las mujeres ejecutivas de muy buen potencial, que generalmente son las mamás o las suegras, las que están generando esta reflexión, pero ¿y quién va a cuidar a los niños? ¿y cómo va a ser tu familia? ¿y qué pasa si tú te dedicas a tu trabajo? Yo creo, incluso yo siento que ha cambiado un poquito el discurso, antes era un discurso más de que salte de trabajar, hoy el discurso es, pues no tienes que pensar en una carrera profesional tan alta, quédate en la posición en la que estás, que ahí puedes mantener ese balance vida-trabajo relativo. Yo creo que esto nos lleva, desde mi punto de vista, a una cosa que yo siempre he planteado y es decisiones conscientes y felices. Yo creo que uno tiene que tomar la decisión con la que realmente viva feliz, no estoy hablando de egoísmo, no digo que solo para ti, creo que es una decisión que deje tranquilo a tu ecosistema, pero sin duda alguna yo creo que este tipo de presión social hoy la estamos viviendo todavía, insisto que estamos en pleno siglo XXI, pero creo que es un tema que tenemos que trabajar desde las niñas, desde las escuelas y desde los hombres, porque algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, yo digo que tuve mis hijos hace mucho, pero tienen 11 y 9 años, tampoco soy tan vieja, pero algo que me llama mucho la atención es que mis hijos hoy vienen con un chip distinto. A mis hijos el tema de por qué mujeres o por qué hombres ya como que no lo entienden tanto. Cuando hablamos de estas cosas, cuando yo les cuento que estoy participando en pláticas de este estilo, me dicen, pero por qué mamá, por qué se habla de que las mujeres pueden hacer una cosa o no la pueden hacer. Yo creo que estamos evolucionando, pero sin duda que nos queda camino todavía por delante. Sí, definitivamente. Muy interesante. Maru, ¿me permites hacer un comentario acá? Claro. Gracias. Es que resoné muchísimo con lo que nos está compartiendo Blania y justo ayer preparándome para un poco para este foro, rescaté una revista de Harvard Business Review de marzo del año pasado, que trae un artículo muy interesante que dice qué es lo que realmente está deteniendo a las mujeres. Y ahí hablaba, o la conclusión de este estudio que realizaron varios profesores de Harvard en diferentes empresas, pero con mucho foco en una industria, es que la carga de trabajo en las empresas es cada vez más grande. Imagínense que esto fue marzo, o sea, el contexto era pre-COVID, ¿no? Y ya era una demanda súper alta el del mundo empresarial. Y no podemos pretender que sea muy diferente porque las empresas cada vez nos exigen más y más, ¿no? Pero decía, en ese contexto de sobrecarga laboral, a las mujeres se les impulsa a tomar decisiones a favor de la familia. Porque tienes tanto trabajo que tienes que tomar una decisión. Y entonces eso impacta a sus carreras. Y a los hombres, al contrario, se les anima a tomar decisiones a favor de sus carreras que impactan a sus familias. El resultado, perdemos todos. Porque tenemos mujeres sintiéndose restringidas en su capacidad de crecimiento profesional y, pues, dedicando o tratando de malabarear en el mundo de la familia y del cuidado, a la vez que hacen alguna actividad profesional, pero tal vez no del impulso que ellas quisieran. Y tenemos también hombres que se sienten seguramente, pues, no contentos con el rol que están logrando jugar dentro de sus familias. Porque, evidentemente, y cada vez más, quieren participar también de la crianza de sus hijos, de ser miembros activos de la familia. Y como que estos roles de género y, además, pues, esta tendencia de las organizaciones a pedirnos cada vez más, no nos deja romper ese ciclo vicioso. Entonces, hacía yo la reflexión ayer, pues, de que sí y que esto solamente lo podemos ver más agravado hoy, un año después, por todo el tema de la pandemia. Muchas gracias, Marister. Oigan, nos están mandando algunas preguntas a través del chat. Voy a aprovechar, voy a interrumpir un poquito mis preguntas para poner las preguntas que tiene el público. La primera dice, ¿cómo lidiar con compañeros que piensan que no los puede mandar una mujer? O sea, si encuentran esta diferencia de jefe mujer o jefe hombre, ¿hay alguna resistencia? ¿Ustedes han notado algo? ¿Puedo dar la respuesta política? ¿Sí? ¿Doy la respuesta políticamente correcta o lo que pienso? No, mentira. La verdad es que a mí me parece que estas altas, o sea, sí, y yo coincido. Yo creo que existen y existen personas que piensan así. Incluso yo diría que hay mujeres que también piensan que es difícil tener una jefa mujer. Yo me imagino que pasa por la cabeza de todo el mundo. Pero yo creo que en la mano de las organizaciones sí está el poder hacer algo con esto. Es decir, cuando una persona piensa, cuando un hombre, pongámosle estos términos, piensa que no puede ser liderado por una mujer, a mí personalmente me preocupa un poco, no sé cómo llamarlo, pero voy a ponerle un nombre bonito, la madurez de esa persona, porque al final el líder, más allá de la etiqueta de si es hombre o mujer, si es blanco o negro, si es mexicano o europeo, qué sé yo, yo creo que lo importante es lo que te pueda aportar a ti como persona, lo importante es la experiencia que tenga para liderar al equipo, lo importante son esas capacidades y competencias con las que cuenta y a dónde puede llegar, incluso la visión que puede tener esta persona. Entonces, a mí personalmente me parece, y perdón mi reacción así, pero es que la verdad siento yo que en pleno siglo XXI y tiene toda la razón quien preguntó en que eso todavía existe, pero creo yo que sí como organizaciones, cuando tenemos una situación de estas, donde lo que le está importando a la persona es la etiqueta y no el talento, y es más como no el contenido, lo que hay dentro de la persona, sino que venía forrado en cuerpo de mujer o venía forrado en cuerpo de hombre, yo sí creo que tenemos que hacer, tal vez tres cosas se me ocurren de entrada. Tema número uno, un proceso donde reconozcamos esos sesgos, un proceso donde la gente se dé cuenta de realmente qué es lo que me molesta esta situación. Yo creo que como no soy psicóloga, no me quiero meter en esos campos, pero yo creo que eventualmente debe haber alguna característica que a la persona le moleste, y por esa razón, más allá de que sea hombre o mujer, le molesta eso. Un segundo tema, yo creo que es un tema de educación, ¿no? Y cómo realmente desarrollamos esa sensibilidad alrededor de que lo importante es la competencia, lo que tu jefe te pueda aportar, más allá de que sea de uno u otro género. Y el tercer tema creo que tiene que ver con, déjenme llamarle consecuencias, aunque la palabra consecuencias tiene muy mala fama, pero cuando me refiero a consecuencias es, si una persona piensa así, es más difícil que sea promovida, porque si le cuesta ser liderado por uno, u otro, porque tiene ese paradigma, seguramente también va a ser más difícil que esta persona lidere. Y ojo, no estoy diciendo que lo castiguemos, no, no me refiero a eso. Me refiero a que las organizaciones tenemos que ser consecuentes. Si para una organización el género no es importante, lo importante es lo que hay adentro de la persona, pues todas las personas que sean promovidas, o todas las personas que tengan un equipo de trabajo a su cargo, pues deberían estar lideradas por personas que no tengan ese tipo de sesgo. Entonces, no me refiero a castigos, me refiero más a ser consecuentes y a tener acciones que lleven a la gente a entender que no hay necesidad de preocuparte por eso. Lo importante, insisto, es la competencia del contenido, no el empaque en el que vino la persona, que insisto, nadie lo eligió. Porque estoy segura que aquí ninguna de nosotras levantó la mano y dijo, quiero ir al mundo como mujer. Pero no, eso no estuvo en las manos de ninguna de nosotros. ¿Alguna otra que quiera participar, Lorena o Marister, sobre esta pregunta? Yo respondería un poco más radical, y perdonen mi agresividad, pero yo diría, yo también, cero tolerancia a esos comportamientos. Y si la persona que nos escribió está en una compañía en la que se sienta respaldada por sus políticas y por algunos otros líderes de la organización, evidentemente no esa persona en particular. Yo expondría el caso, porque creo que de eso se trata crear cultura. Y como dijo Blania, no se trata de crucificar gente o de castigar por castigar. Pero sí creo que el cambio viene de ser consistentes con el speech que tenemos como organizaciones. Y la mayoría de las organizaciones que yo conozco hoy están preocupadas y trabajando en temas de equidad, diversidad e inclusión. Entonces, son justo estas personas y estos comportamientos los que hacen que no avance más rápido este proceso y que haya otras personas que en la duda, pues, o se queden calladas o respalden incluso ese tipo de comportamientos. Entonces, yo diría, cero tolerancia. Me encanta. Coincido. Sí, yo, al igual que Esther, al igual que Tete, pienso que cero tolerancia. O sea, al final del día sí hay que crear un sistema de consecuencias, porque, como decíamos, hay que ser consistentes, congruentes y coherentes. Y este tipo de cosas que todavía pasan no nos permiten llegar, o al menos no a la velocidad que quisiéramos, para lograr esta equidad y esta igualdad. Entonces, sí creo que si hay empresas que todavía lo promueven o todavía lo permiten, creo que sí habría que ir un poco más allá con la parte de las consecuencias. Gracias, Lorena. Gracias, Laura. Perdóname. Siguiente pregunta nos pregunta Lucy Rivero. El COVID-19 ha comprobado que las empresas pueden ser flexibles en el horario. ¿Por qué no hacer lo mismo para que las mujeres en el ámbito laboral puedan crecer y liderar? Quien quiera contestar, abierta a quien quiera aportar. ¿Por qué yo puedo? Yo creo que el COVID-19 sí nos vino a poner en una situación que nos hizo, a mí siempre me gusta ver el lado como positivo de las cosas, ¿no? Y justamente platicábamos el otro día de qué hemos aprendido con esto. ¿Qué nos ha traído la pandemia? Más allá de, obviamente, temas muy, muy fuertes como la parte de contagios, fallecimientos, etcétera. ¿Qué nos ha traído? Y creo que sí nos puso a prueba con esto que nos pregunta Lucy, ¿no? De, oye, pues, si pueden ser flexibles las empresas hoy en este sentido con los horarios, ¿por qué no hacerlo con las mujeres en este sentido? Yo creo que estamos o muchas compañías nos preparamos antes para que, no para que viniera una pandemia, desde luego, pero para que estas cosas o estas condiciones empezaran a dar. Y lo que vino a ser este tema del COVID fue a generar una aceleración exponencial en muchas cosas. Y hoy yo creo que muchas compañías se cuestionan este tipo de cosas y por lo menos ya las tienen más presentes en la agenda, ¿no? Entonces, creo que eso también es bueno porque también promueve que ahora se empiecen a dar con mayor, quizá con mayor agilidad, estas oportunidades o estos espacios de flexibilidad. Y creo que conectando con lo que... Adelante, adelante, Blaniel. Ah, yo le sumaría, hoy yo creo que estamos enfrentando otro tipo de diversidad, ¿no? Porque yo siento que la pandemia nos puso a ver un poquito más allá del género y creo que tiene más que ver con las necesidades y con la forma en la que se configuró cada quien, ¿no? Un tema de, y sí, yo creo que ahí ni modo, no me gusta decirlo, pero es verdad, yo creo que el cuidado no solamente de la familia, sino por ejemplo de adultos mayores recayó mucho más o recaeó, está mucho más en las mujeres por razones varias que a mí la verdad que me gustaría también terminar de entender, pero bueno, esa es una realidad para ser un poco corta en el tema. Entonces, creo yo que las compañías hoy tenemos que desarrollar esquemas diferentes para atender esa necesidad de cada quien, ¿no? Porque entonces tenemos personas que tienen que lidiar con el homeschooling, hay personas que tienen que lidiar con este tema de cuidado de adultos mayores, hay personas que tienen que desarrollar su trabajo de manera diferente. Algo que pasa, que además a mí me encanta verlo en las empresas que lo están haciendo, es que también estás tú en plena junta y de pronto tus hijos entran, pues porque todos estamos en la misma casa y en plena reunión, aunque tú estés acá explicando, pues ellos vienen y te dicen, mamá, es que tengo aquí una duda en tal tema, ¿qué hago? Y la verdad es que yo siento que en eso las empresas que han reaccionado de manera positiva y de manera proactiva, generando, por ejemplo, el otro día veía yo un manifiesto de una compañía global que me encantó, me enamoró el manifiesto porque decía, sabemos que estamos en tu casa, si escuchamos ruido de tu gato, de tu perro, de tus hijos o de tu ruido ambiental, no te preocupes, porque además uno intenta estar en la reunión callando a todo el mundo y que no se oiga y cierre todas las puertas para que no se escuche que estás en tu casa cuando todos sabemos que estamos en la casa. O por ejemplo decía, si tienes que pararte en algún momento a resolver un problema doméstico, hazlo, porque sabemos que estamos en tu casa. Entonces, yo creo que en la medida en la que las empresas desarrollemos esas prácticas y entendamos esta nueva diversidad, vamos a tener una ventaja competitiva. Claro, ¿cuál es la implicación? La empresa que no lo quiera hacer, pues va a perder talento, la empresa que no lo quiera hacer va a perder esta posibilidad de desarrollar competencias y desarrollar un engagement de mucho más largo plazo. Pero yo creería que sin duda alguna, hoy estamos enfrentando una diversidad distinta y la vamos a tener que atender con una propuesta de valor diferente. Muy bien, Blané. Y fíjate, voy a conectar un poquito una reflexión que tengo con las preguntas, con las respuestas que tuvimos de las primeras preguntas. La pregunta viene relacionada a que este COVID y esta flexibilidad que tenemos en el esquema laboral, pues hoy nos favorece como mujeres. Mi reflexión sería, ¿nos favorece porque queremos seguir siendo perfectas en el hogar y en la familia y como hijas y como hermanas y como la comida y la ruta y como mis hijos y todo? ¿O realmente nos favorece como seres humanos? Porque creo que esta flexibilidad no tendría que ser para la mujer, para que la mujer pueda hacer todo. Más bien, tendría que ser una flexibilidad que nos permita, como seres humanos, tener una complementariedad de vida. Porque también los hombres tienen mamás enfermas y también quieren participar de una sociedad y quieren ir al gimnasio y quieren ir a su iglesia o la actividad que ellos elijan tener. Pero me parece que en todo este tema de COVID se ha hablado mucho de esta flexibilidad y perdóname, Lucy Rivero, que tuviste la pregunta para tomarla como reflexión, es ¿por qué asumimos esta flexibilidad como algo para que la mujer logre hacer todo? No sé, como que traigo esta reflexión que me pareció la pregunta. Maríster, no te ha tocado colaborar en esta pregunta. ¿Me podrías decir tu opinión? Sí, Maru, y mira, yo creo que todas estamos moviendo la cabeza así de, no podríamos, yo al menos no podría estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Y justo cuando escuché la pregunta decía, es flexibilidad para todos. Por dos razones. Primera, por lo que tú acabas de mencionar. Por diferentes motivos, hombres y mujeres necesitamos flexibilidad. Puedes incluso tener una situación en casa en donde no necesites cuidar de alguien, pero te tienes que cuidar a ti. O sea, tú quieres tu tiempo para ir al gimnasio, quieres tu tiempo para hacer tus actividades que te gusta hacer, que te divierten, que te desarrollan en otras esferas de tu vida. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que es flexibilidad para todos, porque todos tenemos necesidades adicionales a solamente nuestro trabajo. Y la segunda es porque yo creo que vamos a alcanzar en el terreno de la equidad una mayor velocidad en la progresión cuando los hombres estén más involucrados con las tareas del día a día de una familia, de un hogar, de las condiciones que tengan que vivir en el tipo de casa que tengan. Entonces, pienso en las familias de dos papás, por ejemplo. Pienso en las mujeres que salen de maternidad y que salen un rato del terreno laboral y eso la saca tal vez de la foto, de promociones, de su continuidad de desarrollo. Y creo que para los hombres también sería súper interesante vivir todos esos procesos, con lo bueno y con lo malo, para poder también, con una perspectiva de entenderla desde adentro, ayudarnos a vivirla mejor en todos los aspectos de la empresa para todas las personas que formamos una empresa. Entonces, me parece que por esas dos razones la flexibilidad tiene que ir para todos. Y creo que COVID hoy nos mostró, como tú bien decías, pues que estar en casa tiene ciertas ventajas. Y probablemente para muchas de las mujeres es eso que tú comentabas, es poder estar aquí para echarle un ojito a los niños, para echarle un ojito a la casa, para que entre junta y junta resuelvo este tema, le barro por aquí, le sacudo por allá. Pero pues ciertamente esas son decisiones personales que yo nos invitaría a que cada vez más las mujeres que nos están escuchando hagan negociaciones e inviten a sus compañeros de vida a repartirlos de una manera más equitativa para que después los dos gocemos de esa flexibilidad para dedicarnos a las tareas que tengamos que dedicarnos en casa, pero también dedicarnos a estas otras esferas que nos hacen crecer profesionalmente y personalmente. Muchísimas gracias. Que si me vas a agregarle, Mara, a lo que plantea Teté, que me encanta. Yo creo que la flexibilidad es un vehículo para ayudar a la gente a cumplir sus objetivos personales o sus sueños. Y me voy a poner un poquito romántica en eso. Es decir, yo sí creo que se vale que hombres y mujeres sueñen un poquito con lo que quieren alcanzar en todos sus ámbitos, porque al final somos seres humanos integrales, no solamente empleados de una empresa o personas parte de una familia. Yo creo que somos una cosa que integra muchas variables. Y desde mi punto de vista, y coincido con Teté, la flexibilidad debería ser ese camino o ese vehículo o esa propuesta de valor que generan las empresas para apoyar a la gente en el cumplimiento de sus objetivos o de sus sueños o de sus puntos meta que se hayan puesto en la vida. Entonces, coincido. Yo creo que tiene que ser para todos. Y creo que cada día más, si está la parte compleja que nos toca RH, tenemos que hacerlo segmentado, tenemos que hacerlo personalizado, tenemos que hacerlo diferenciado. O sea, ya no, porque además hay muchas empresas en las que uno pregunta por el tema y te responden con sí, tenemos una política de equidad y tenemos a la lactancia, ¿no? Como que generalmente esas son las dos cosas que me contestan siempre. Yo decía, ok, perfecto, está chéverísimo que ya tengas eso, avanzamos, check. Pero, pues, lo que nos falta en ese sentido son muchísimas cosas, ¿no? Porque como bien dice Teté, la idea al final es que tú como empresa, como organización, generes esa plataforma para que la persona pueda desarrollar todos los elementos de su vida sin ser perfecta, me encantó ese punto, pero sí logrando al menos esas ambiciones, esas metas personales que tú tienes, ¿no? Entonces, creo que sin duda alguna la flexibilidad para mí es un medio para lograr eso. Oye, aprovechando, hay una pregunta de un caballero y la verdad que quiero reconocer que normalmente estos foros generalmente es de mujeres para mujeres. Y lo que hemos dicho es que, ¿no? Es de personas hacia personas. Y ahorita un caballero está haciendo una pregunta que además me encanta. Dice Michael Smith, ¿consideran que la sororidad es un factor importante dentro de las compañías? Laura, si gustas ayudarnos con esta pregunta. Sí, claro, definitivamente. O sea, yo considero que claro que es un factor importante, más allá de lo que decíamos, ¿no? O sea, más allá del apoyo que nos podamos dar como compañeros dentro de la compañía, ¿no? De personas que conforman la compañía. Creo que es muy importante y lo hemos venido diciendo, muchas veces son temas que nosotros traemos en la cabeza desde toda la vida algunas de las mujeres, ¿no? De, no, yo no me voy a aventar, no voy a poder, ¿por qué? Y nos empezamos a poner como estas barreras. Yo creo que algo bien, bien importante es este tema de sororidad dentro de la compañía porque verdaderamente a muchas nos falta o nos ha faltado en la vida dar en algunas situaciones ese paso. Y qué padre que alguien más puede estar contigo en este sentido apoyándote e impulsando, ¿no? Este tipo de temas, ¿no? Entonces, para mí sí es un factor muy importante dentro de las compañías. Muchas gracias. ¿Qué me vas a agregar ahí? Yo coincido en parte porque a mí siempre me ha preocupado que lleguemos a algún extremo. Es decir, ni coincido que, o más bien, ni pienso que debe ser solamente hombres decidiendo para hombres, ni tampoco siento que las mujeres tienen que estar pensando solamente... Yo creo que al final el tema es el talento, ¿no? Lo importante que siento yo es el contenido, insisto yo, que tienen las personas, que eso sí está en su control, porque ser hombre o mujer, pues no. Ahora, sí reconozco, y por eso digo que estoy en parte en acuerdo, sí reconozco que sí va a ser necesario o está siendo necesario durante un tiempo. Es un tiempo donde yo siento que de alguna manera las mujeres que han logrado romper esos techos de cristal, pasar al otro lado del puente, pues sí le puedan dar la mano a las que vienen más atrás. En eso no tengo la menor duda y creo que es un elemento positivo. Pero siempre he tratado este tema cuidando que no se nos convierta ahora en un tema de discriminación para el otro lado, donde ahora... Y fíjense que me lo decía el otro día un amigo, después de una plática que tuvimos sobre este tema, me decía, es que ahora, pues yo ya no estoy seguro, porque con tanto tema de que la terna tiene que tener por lo menos dos mujeres y no sé qué más, yo ya no sé si me van a elegir y ya empiezo a sentir yo como la presión para el otro lado. Entonces creo que al final, que está muy difícil esto que voy a decir, las organizaciones deberíamos impulsar que lo que marque la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de proyección en una organización, sea realmente las competencias. Tema muy difícil porque sé que todavía no hay un examen de sangre que le diga a uno si el candidato lo tiene, pero creo que en la medida en que vayamos creciendo en la educación y creciendo en la cultura, esto es un tema que se va a... que va a funcionar mucho mejor. Gracias, Blania. ¿Y vas a mencionar algo, Marister? Perdóname. Estás en mute. ¿Me escuchan? No. Ya, ya. Tenía un doble mute, ahora sí les juro que puse ahí quitar y no funcionó. Pero a mí, bueno, a mí la palabra sororidad me gusta muchísimo, la uso mucho dentro de mi contexto personal y de trabajo. Yo sí creo firmemente en la sororidad y creo que hay un lugar en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. Y no lo digo desde, o sea, desde este enfoque como de ahora vamos nosotras todas juntas contra los hombres. Lo digo como hagamos equipo para ayudarnos unas a las otras. Y en el entendido de que todas las mujeres queremos ser nuestra mejor versión de sí mismas, ¿no? Definitivamente concuerdo con Blania en que no vamos a dar preferencia a una persona que no tiene la competencia. Pero también creo que en una situación donde no existe todavía la equidad, sí es muy importante el apoyo que nos podamos dar entre género. Y eventualmente, me parece, y es mi apuesta que tengo como con mucha esperanza en el futuro, a lo mejor todas estas palabras tienden a desaparecer porque como decíamos por ahí, los niños ya no las necesitan, las nuevas generaciones ya no las necesitan. Pareciera por lo que nos dicen las estadísticas, pues que de estos temas vamos a seguir hablando cuando menos, si no metemos acelerador, 100 años más. Pero honestamente, yo sí creo en la sororidad y como les digo también, creo que existe ese lugar en el infierno para esas mujeres que no nos apoyan unas a las otras. De acuerdo. Muchas gracias, Maristet. Bueno, pues para ir cerrando, porque la verdad es que yo estoy súper interesada con todo lo que estamos conversando, pero tenemos que cerrar porque hay una promesa de tiempo para todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Entonces, si me ayudan, por favor, con un mensaje final que quisieran hablar sobre este tema, cerrando el mes de la mujer que estamos celebrando en, bueno, en el mundo, pero también en RHTV. Si me pueden ayudar a cerrar con un mensaje cada una de ustedes en cuanto a este tema. Si quieren empezar, Laura. Sí, claro que sí. Gracias. Pues yo lo que les podría decir es que es cierto, falta mucho camino por recorrer, pero creo que hemos estado avanzando, no tan rápido como quisiéramos, pero hemos estado avanzando. Lo que yo diría es hay que seguir creando las posibilidades, hay que ampliar el scope y hay que justamente superar todas estas barreras que tenemos y seguir avanzando, sí, con lo que hemos venido mencionando, con todos estos elementos, pero sí generar un factor de cambio importante, ¿no? Yo lo diría como promover y orquestar, sí, verdaderamente un cambio importante dentro de las organizaciones, perdón, un cambio cultural que apueste a esta parte de, pues, las personas somos personas, decía Balania hace un momento y, pues, la envoltura no debería de importar porque lo que importa es lo que aportamos, lo que contribuimos y lo que hacemos dentro y fuera de las compañías, pero sí seguir apostándole a que vamos avanzando y cada vez más con estos cambios dentro de la organización y generando estos espacios. Muchísimas gracias, Laura. ¿Blania? Bueno, pues, yo creo que para evitarnos ese lugar en el infierno que coincido con Tete que hay, que también creo que ahí está, yo creo que tenemos que hacer cosas concretas como organizaciones. En una de mis vidas anteriores hacíamos una cosa que además creo que tiene mucho que ver con esta pregunta que nos hace Janine aquí en el chat de si esta vinculación más estrecha, escuela, universidad, organización ayudaría. Y me encantaba la práctica porque nosotros tenía o tenemos, bueno, todavía la empresa lo tiene un esquema que traía a niñas y niños de edades desde los 8 hasta los 12 años a tener talleres muy sencillos de ingeniería porque además es una empresa automotriz. Entonces, los niños aprendían cómo armar carritos con legos y poco a poco, pues, empezaban a descubrir que les gustaba eso y que sí les gustaban las matemáticas y que sí eran buenos para eso. Y no solamente, insisto, niñas, sino niños y niñas. Y entonces, en esa medida, pues, la idea era que inspiráramos a estas generaciones a estudiar ingenierías que pudieran luego terminar en el campo, por ejemplo, del ensamble de autos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer cosas concretas. Creo, a mí me gusta mucho hablar del tema, pero me parece más rico hacer cosas sobre el tema. Entonces, creería yo que si tenemos un compromiso con esto, pues, abramos los espacios, hagamos que la gente pueda participar y, sin duda alguna, midamos, porque yo creo que esa es la otra cosa, el medir nos va a permitir saber si estamos realmente evolucionando o no. Muchísimas gracias, Blania. Y, Marister, para cerrar. Sí, Maru, yo quisiera cerrar con la frase de justamente todo el mes de marzo que nos propuso las Naciones Unidas para celebrar, conmemorar el Día de la Mujer, que es Choose to Challenge. Decídete retar. Y creo que es una invitación a hombres y a mujeres a que retemos esta situación en la que podemos vivir de inequidad, a que retemos los roles en casa, a que retemos esa posibilidad o no de escuchar la voz de una mujer en la mesa de trabajo, a que nos retemos nosotros mismos en nuestras propias creencias que nos limitan, que no nos dejan avanzar. Entonces, la invitación para todos los que nos están viendo hoy de mi parte es Choose to Challenge. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos los que nos estuvieron observando y escuchando esta tarde. Felicidades porque dedicaron una hora de su vida a hablar de este tema. Ya con eso estamos eligiendo lo que decía Marister, eligiendo retar, eligiendo conversarlo, eligiendo reflexionar en qué está de mi lado para hacer algo diferente. Y creo que eso se los agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy. Pero bueno, mucho más a nuestras tres panelistas que nos acompañan. Me siento honrada de tener tres joyas, que más que mujeres, hombres, son grandes ejecutivos. Que la verdad les agradezco mucho su experiencia, su tiempo, su voluntad de conversar y su voluntad de ser generosas con su vida y sus pensamientos para el desarrollo de todos los que estamos escuchando. Entonces, de todo corazón les agradezco mucho. Y a RHTV, pues, que está haciendo este tipo de conversaciones y este tipo de publicidad que nos ayudan a poquito a poquito a hacer un mundo diferente, hacer cambios que queremos, como decía Marister, ponerle el acelerador y que no tarde 100 años. Si cada uno pone un granito, a lo mejor nos tardamos 80 o 70 años, que la verdad es que cualquier avance nos va a poner muy felices. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo a todos los que nos están observando, a los que hicieron preguntas, a RHTV y a nuestras tres panelistas. Fue un placer y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias mucho. Bye, bye. Gracias.